Todo ocurrió esta mañana, pasada la tarde también, en el anexo, en la sala A, de la Cámara de Diputados. El tema es la reunión de la comisión del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Vamos a ver repercusiones, vamos a escuchar repercusiones, como por ejemplo. No interesa el juicio político a la Corte, sino realmente hacer una especie de circo político, y eso es una pena, eso es lo que a mí me genera mucha preocupación. Tenemos una Corte a la que a nosotros nos tocó también tener fallos adversos, uno la puede criticar, pero tenemos jueces serios y tenemos que tratar de generar cada vez más un poder judicial independiente. Ese es el desafío que tenemos como país, es algo muy importante para que en Argentina no haya inseguridad, para que se combate el delito, para que en Argentina haya previsibilidad y todos los argentinos nos podamos desarrollar. Y creo que lamentablemente este juicio político no contribuye en nada a eso. ¿Cómo puedo creer que el Ministro de Justicia de un gobierno como el de Mauricio Macri, que tenía al Poder Judicial como una obsesión en donde no dejó un día de hacer cosas en función del Poder Judicial, ya sea de designar jueces adictos, de perseguir a otros, de armar causas y de investigar? Todos los días del gobierno de Macri había novedades con respecto a la política judicial. En este contexto, que el Ministro de Justicia no haya hablado con el Presidente sobre el recambio de una jueza de la Corte, es inverosímil. Ni con el Presidente, ni con José María Torello, que era el asesor, el jefe de asesores, ni con Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, que era el abogado de Macri, que además había sido el que había propuesto a Rosencraya Rosati, que además sugirió la designación por decreto. Es decir, un tipo que estaba muy interesado en la Corte, con nadie habló de todas estas cosas, de un tema tan importante como era que la Corte estaba por quedarse sin un miembro menos. Entonces, la verdad que es muy difícil de creerle de que no haya habido conversaciones de este tipo entre todas esas personas. Lo cual ratifica, desde mi punto de vista, esta posición, esta negativa cerrada de Garabano, en realidad lo que termina de ratificar es que existieron esas negociaciones que nosotros tenemos como hipótesis. Que el fallo del 2x1 no respondió a un criterio jurídico, sino a una negociación política del Gobierno con la Corte.